¡Suscríbete al canal! Bueno, para los latinos que está lleno este lugar, esta ciudad tan bella, es algo bastante bueno porque vamos a tener un lugar bueno para venir acá y compartir. ¿Qué le parece el hecho de que sea un club privado? Es algo más reservado, es un nicho solamente para pocos. Un poco exclusivo y eso es bonito porque nos juntamos todos los amigos acá, ya tenemos un lugar en la ciudad que sigue progresando. Gracias a Marcelo Colombo de Prestige y seguimos en este lanzamiento de Omerta. ¡Suscríbete al canal!